Queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylee. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Pues yo hoy amanecí un poco triste, amigos y amigas. De verdad que sí. Ustedes saben que cuando alguna persona que uno conoce o cercana a uno tiene un problema, uno también se pone triste, ¿verdad? Y estaba viendo los videos de una amiguita mía. Son muchas cosas. Para empezar, déjenme contarles que amanecí con un gran dolor en el cuello aquí. Y aquí porque otra vez me han vuelto unas pelotas que me salen aquí como entre las venas. Estaba viendo en YouTube que esas son como de las, no me acuerdo el nombre que dijeron, glándulas o no sé qué era. Pero son así en esto de aquí. Lo que es la vena del cuello, ahí tengo unas grandes pelotas y las tengo inflamadas. Pero ahora ya casi no me asusto porque siempre que tengo estrés o algo me salen esas pelotas así en el cuello. Y ayer me estresé bastante con lo del carro. Voy a comentarles primero esto, pero no, porque son muchos puntos, ¿verdad? Pero bueno, no, mejor dejo, aparte de eso, quiero el tema, el punto del tema que quiero comentarles. Ahorita voy en un taxi, con un taxi les iba a decir yo. Voy en un taxi a recoger el niño porque hoy me toca ir a recogerlo. Y entonces, como el carro no está bueno, entonces pues le llamo a mi vecino que él es taxista. De verdad, también quiero comentarles, usted hace viajes, ¿verdad? Cuando la gente viene del aeropuerto o algo así, cuando necesiten que lo vayan a recoger a alguien, él tiene un carro, nada más que carro cerrado, pequeño, ¿verdad? Por si vienen con 30 maletas, no pudieran. Pero él también hace viajes, como digamos, si un día ustedes vienen para acá, al Salvador, y quieren algún viaje, él también los puede ir a traer al aeropuerto avisando antes, ¿verdad? Por si desean, es vecino mío el muchacho. Y cobra cómodo. Entonces, bueno, vamos al punto. Ustedes saben que sí me siento triste, pero yo siempre soy así, soy media payasa, aunque esté triste. Estaba viendo el canal de mi amiga Gabriela de los Arcángeles. Ella tiene un canal de cocina y tiene su canal de blog. De blog, o sea, que también así lo pueden encontrar para las que no sepan quién es. Ella tiene, ya el canal de ella tiene como 200 mil y algo, por si la buscan, es ella. Eh, yo la aprecio mucho a ella. Nosotros comenzamos aquí en esta plataforma de YouTube, cuando los dos canales eran pequeños. Las dos comenzamos aquí en el canal pequeño. Gracias a Dios, ella ya tiene 200 mil, ¿verdad? Bendito sea el eterno. Y pues, su canal se trata de cocina y muchas cositas. Pero viendo el canal de blog que hoy me metí, dije yo voy a ir a ver un ratito a mi amiga Gabriela de los Arcángeles, digo yo. Y me voy dando cuenta que acaba de tener una pérdida hace seis días. Este, lastimosamente perdió a su mamita. Y hace tres días perdió a su hermana. ¿Por qué, Maylin? ¿Por qué las perdió? Yo creo que ellas estaban aquí en El Salvador, por lo que pude ver, porque solo le mandaron videítos a ella. Aquí en El Salvador, lastimosamente fallecieron del COVID, amigos. Las dos. Su mamá y su hermana. Pero ella está devastada. Está muy triste. Este, esos videos los pueden ver en el canal de blog Gabriela de los Arcángeles. Entonces, ahí tiene como dos mil y algo de suscriptores ella. Si no, pues yo le voy a dejar el link de mi amiga aquí para que me la vayan a apoyar. Porque en estos momentos tan difíciles, este, uno necesita apoyo. Yo en mi caso, cuando yo estoy pasando por momentos difíciles. Pero me voy a poner el cinturón que no me lo he puesto. Bueno, hasta ahorita me fijé que no llevaba el cinturón puesto. Por eso me lo puse. Pero todavía vamos aquí en carretera. Aquí no hemos salido de Montegrande. Entonces, mis amigas bellas, mis amigas y mis amigos, este, ella tuvo esa pérdida, ¿verdad? Ella, este, yo como les digo, a mí me gustaría que ustedes le fueran a dar cariñito. Porque yo en mi caso, cuando yo estoy pasando por alguna situación, a mí me gusta comentarles a ustedes. Porque eso me ayuda. Como miren ayer con lo del carro, varios de ustedes me dejaron comentarios. Entonces, eso como que nos ayuda, nos da fortaleza, ¿verdad? Para que uno tenga más fuerza. Para que uno tenga más fuerza y pueda salir más, ¿verdad? En mi caso, pues yo, pues, son ustedes los que están conmigo. Mi mamá, que a veces hablo con ella. Le platico, mamá, estoy pasando esto y esto. Pero yo me siento cómoda cuando yo hablo con ustedes. Porque cuando nosotros tenemos nuestros seguidores, los seguidores se convierten en familia de nosotros. Hay unos que nos siguen porque, bueno, igual, ¿verdad? Vienen a ser como familia de nosotros los que son malitos también. Porque de todas maneras están ahí con uno. Ahí, o sea, quieren ver qué dice, qué hace, si respira uno o no respira. Entonces, todos son parte de nuestra familia, ¿verdad? Y quiero decirles, pues, que vayan al canal de mi amiga, me den cariñito. Y también que hagan conciencia. Es más que todo, como ella nos dijo ahí en su canal, conciencia. Ella ve allá, ella está, creo que, Gabriela, creo que en Los Ángeles está, no estoy bien segura, pero creo que en Los Ángeles está ahorita. Ha sido un golpe muy duro para toda su familia, tanto las hermanas de ella que están en Estados Unidos, como su familia que están aquí en El Salvador. Porque perder uno su madre y a los tres días perder una hermana, me imagino a mí que es un golpe bien duro, amigos y amigas. Es un golpe bien duro. Y ella lo que nos está haciendo es conciencia, conciencia, que nos cuidemos, que usemos la mascarilla. Siempre, siempre. Yo no llevo la mascarilla, el muchacho sí, pero sí la llevo aquí. Que yo más que todo uso la mascarilla cuando estoy, digamos, en el mercado, que voy a decir, que a mí no me gusta ir. A mí no me gusta ir. Pero eso, las familias de ellas estaban aquí en El Salvador. Su mamá y su hermana, lastimosamente, no le ganaron la lucha a esa enfermedad. No le ganaron la lucha. Y es verdad lo que ella dice. Yo aquí la otra vez me fui a meter al mercado hasta con miedo porque llevé a las niñas y andaba buscando unas cositas para la costura. Miren, amigos, el montón de gente amontonada comprando sin mascarillas y sin nada. Todos allí. Yo sí llevaba mi mascarilla porque cuando yo voy así a lugares así, yo sí me las pongo. Yo me pongo la mascarilla y le pongo a mi niña su mascarilla y su gel, verdad, en las manitos. Pero ahí había un montón de gente en el mercado. Todo el mundo amontonado comprando chiles, tomates y esto y lo otro. Pero nadie, amigos, la mayoría no andaba mascarilla. Solo una, dos, que tres personas. Entonces, por eso, ella nos hace conciencia. Porque después, ¿qué pasa? Después vienen las consecuencias, miren. Y yo les había dicho a ustedes que no me iba a vacunar. Porque yo dije, no, yo no me voy a vacunar porque como yo me siento con las defensas un poco bajas, a mí la verdad me da temor vacunarme. Me da temor porque pienso yo, ay, Dios mío, y se me llega a pasar algo y las niñas y todo esto. Pero también, pues, estoy oyendo que es bueno ponérsela, ¿verdad? Hay que hacer conciencia con eso de la vacuna. Así que yo voy a hacer una cita, le voy a preguntar a mi cuñada Noemi cómo la hizo, a Mimi. Porque Mimi ya hizo su cita. Y yo quiero hacer una cita. Yo hacerle una a Heidi. A Angie todavía no me le ponen porque ella solo tiene diez años. Pero a Heidi y a mí sí me las ponen. Entonces nos vamos a ir a poner esa vacuna. Y al Ernesto le voy a ir también, ya que anda de garrapata con uno por a todos lados. Y luego, este, él anda así. Él es más así que se mete así. Pero yo, no, amigos. A mí no me gusta andar en medio del montón de gente. Yo por eso, hasta la comida de mis niñas, en el súper de la entrada de Montegrande, la compro donde solo llega una o dos personas. Porque a mí lo que me da temor, en mi caso. Ustedes saben que dicen que eso es bien malo. Y que las defensas de uno, ¿verdad? De uno son bien, bien bajas. Bueno, cuando las defensas están bien bajas, eso se lo lleva a uno bien rápido. Y yo soy una de esas personas. No, porque yo me lo haga medicado. Ustedes saben que cuando yo me operé de la operación esta que me hice, salieron las defensas bajísimas. Por eso me tuvieron que poner sangre, ¿verdad? Para yo poder aguantar la operación. Y pues, voy a empezar a vitaminarme, pero sí, amigos bellos. Este, por favor, hagan conciencia. Los que están aquí en El Salvador o en Estados Unidos. En este caso, la familia de ella perdieron su vida aquí. O sea, lo que pasó fue aquí, ¿verdad? En El Salvador. Así que, hay que tener conciencia. Hay que cuidarnos. Hay que cuidar a nuestra familia. Yo sé que a veces ustedes me han jalado las orejas cuando yo hago mis fiestitas. Pero normalmente, cuando hacemos algo así, lo hacemos con las mismas. Digamos, con Gaby, con Mimi, que somos nosotros mismas. Yo lo que les digo a ellas es que se cuidan. Que no se vayan a andar metiendo a lugares que no deben. Mi amiga Gaby, si bien he seguido al mercado, pero ella siempre se protege. Igual que yo, cuando las veces que he venido. Y fíjense que a mí me gusta más que todo venir yo sola. A mí no me gusta andar con las niñas. Andar en el centro, aquí en el mercado. A mí no me gusta andar con mi muchachita. A mí me gusta andar yo sola. Porque así yo sola camino, voy y vengo. Ando con mi mascarilla, hago las cosas que tengo que hacer. Y así, amigos, ahorita voy pasando por el parque. Estamos pasando por el parque central. Y así yo me prevengo. Pero como les digo, hay muchas personas que no se están cuidando. Y me dio un gran pesar ver a mi amiga tan triste. Yo no puedo imaginarme el dolor que ella debe tener. Yo no me lo imagino, amigos, de verdad. No me imagino ese dolor tan triste, de verdad. No tener a su mamita uno y a los tres días también una hermana. Eso ha de ser muy duro. Así que por favor, cuidémonos. Y eso les quería comentar yo. Que sí, voy a hacer la cita. Y en el nombre de Dios, mis amigos, yo me voy a poner esa vacuna. Porque son dos dosis las que están poniendo. ¿Usted ya la puso? ¿Las dos? ¿Usted está tranquilo? Es que hay gente que no le da nada, ¿verdad? Le voy preguntando al taxista. Él ya se las puso las dos. Pero solo como le pegó algún dolorcito en el brazo o algo. Nada. Solo el pinchoncito, nada más de ahí, nada. Miren, solo el pinchoncito. Pero yo he oído gente que dicen que sí. Que les da fiebre, que les da calentura, que les da vómito. Que pasan. Bueno, hace poco uno de los muchachos de ahí de la colonia se las va a poner. Y dice que por tres días no podía mover el brazo. No aguantaba el dolor. Este creo que depende de cada persona, ¿verdad? Yo ese es mi temor. Yo ese es mi temor. A mí no crean. Yo le pido a Dios. Uno nunca, ¿verdad? Tiene la vida en sus manos. Ni uno nunca sabe cuándo es que uno va a estar o cuándo no. Pero yo como amo tanto a mi muchachita. Yo pienso, Dios mío. Yo tengo que ver cómo, ¿verdad? Para que las niñas, sacarlas adelante. Ya cuando están grandes y que ya tienen su vida hecha. Yo creo que ya es menos. Que uno piense, ¿verdad? Pero chiquitas, amigos, no. Yo he visto niñas que han sido adoptadas por otras, las mamás se van. Y ahí andan las niñas rodando que con la tía, que con la prima, que con la otra, que con el otro. Y sufren mucho, sufren mucho. No es como tener la madre uno, la que tiene su madre. Bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Yo quiero mucho a mi mamá. En mi tiempo de juventud, como yo les dije a ustedes, yo tuve una vida bien desordenada. Y pues, lastimosamente, no fue mucho lo que ha aprovechado a mi mamita, ¿verdad? Pero yo quiero mucho a mi vieja. Y también cuando yo me fui para Estados Unidos, yo la apoyé en todo lo que pude. Mi mamita, ella siempre ha dicho eso. Yo nunca la dejé abajo. Yo nunca me olvidé que tenía mamá. Porque a veces hay hijos que se van para Estados Unidos y se les olvida que tienen mamá. O a veces el viejito. Porque hay viejitos que no son malos. Hay viejitos que terminan en la calle solo por sinvergüenza. Porque jovencitos ahí andan del timbo al tambo. Y mete aquí, mete por allá y mete por todos lados. Y después terminan solos. Pero una madre, y hay viejitos que no. Que llegan hasta la vejez con su viejita. Cuidan a sus hijos. Muchos de ellos se van para Estados Unidos. Pues, cuiden a sus viejitos. Ámenlo mucho. Porque es duro, me imagino yo, ¿verdad? No he pasado por eso. Y Dios me libre de eso. No he pasado por un dolor tan grande. Pero sí, por favor. Por favor, yo de mi parte le digo a mi amiga Gabriela de los Arcángeles. Que lo siento mucho de todo corazón. Ahí le dejé un mensajito también en su canal. Sé que ahorita, pues, no sé si ella va a estar viendo mensajes o no. Pero decirle que lo siento mucho. Que Dios me la bendiga. Que me le dé mucha fortaleza espiritual. Y que me le sane su alma. Porque sé que es algo muy duro. Yo la puedo ver. Puedo ver la tristeza. Puedo ver sus ojitos. Y veo que está muy, pero muy triste. Como mi amiga, he tenido la pena, ¿verdad? Porque es la pena de ver varias amiguitas mías, suscriptoras en YouTube. Que me escriben a WhatsApp y que he sabido yo que han perdido también sus mamitas, sus hermanos, sus esposos, sus hijos y sobrinos. Lastimosamente hemos vivido eso. Esto es una plaga y una peste que se nos ha venido encima. Llevándose muchos familiares de nosotros. Pero solo el Eterno nos puede amparar. Él sabe los que se quedan. Él sabe los que se van. Pero si queda de nosotros, hay que cuidarnos, ¿verdad? Yo voy a ser más conciencia. Yo voy a ser más conciencia. Como una de las cosas, cuando yo llevo a las niñas a la playa o al río o a algún lugar, yo no me voy donde está el montón de gente. Yo me voy donde solo puede estar yo y mis muchachitas solas. ¿Para qué? Para también prevenir, ¿verdad? Cualquier cosa. Así que yo los quiero mucho. Quería platicar eso y darle mi mayor sentido a pesar a mi amiga. Y quería hablar sobre el tema también para hacer conciencia, ¿verdad? Para que hagamos conciencia, yo también, de lo que puede estar pasando para que después no sea muy tarde. Y decirles que sí, me voy a hacer la cita para ponerme esa vacuna. Ya que yo les había dicho que no. Pero mejor lo hago para prevenir cualquier otra cosa. Sin nada más que decir, ya estoy llegando casi aquí donde mi muchachito. Estoy pasando por donde Gaby. Que el Eterno me lo bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para cada uno de ustedes. Los quiero con todo mi corazón. Cuídenseme mucho. Protéjenseme mucho. Estén donde estén. Shalom, shalom, mis amores mías. Nos vemos en un próximo videíto.